Llegaron ya los reyes hierantes, Melchor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel me llevarán y un poncho blanco de alpaca real Chaco sin chinita duermancé, que llame el Chor, Capar y Baltasar Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después que solveró y a medianoche el sol relumbró Llegaron ya los reyes hierantes, Melchor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel me llevarán y un poncho blanco de alpaca real Chaco sin chinita duermancé, que llame el Chor, Capar y Baltasar Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después que solveró y a medianoche el sol relumbró Y a medianoche el sol relumbró ¡Vaile, baile, baile! ¡Vaile, carlitos!